Bienvenidos a este magno evento Michoacán los vio crecer y hoy por hoy han logrado ser una de las bandas más cotizadas en todo el estado Han puesto a vibrar miles y miles de corazones con sus éxitos Y hoy por hoy están aquí para ti ZM Después de hoy te llevarás en tu corazón al abandono ¡Gracias por ver el video!